Marta Martínez Cruz, fundadora de la primera escuela agrícola femenina del país, ubicada en la localidad de Yerbas Buenas, la que abre sus puertas oficialmente un 12 de septiembre de 1960. Desde aquel día se han formado con nosotros aproximadamente 1.400 estudiantes con la especialidad agropecuaria, a los cuales hoy queremos rendir un sincero homenaje, ya que en estas salas de clase y en las 90 hectáreas de terreno se realizó su formación académica y técnica, mismas salas de clases que hoy se encuentran vacías producto de la pandemia. Estamos orgullosos de ustedes, de su labor, de estar en primera línea del sector agropecuario. Gran cantidad de nuestros exalumnos se encuentran trabajando en terreno para asegurar el abastecimiento alimenticio de nuestras familias. Gracias por tanto. Gracias por elegir esta hermosa profesión. Gracias por ser parte del Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz.